Chiqui 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 Sabes que yo soy tu rapero Cuando canto me sigue el mundo entero Y cuando estas a mi lado En mi condo Yo soy el primero Cuando canto el corazón me activo al mundo entero Con mi reggaeton casero se acabo el dinero Todo el mundo sabe que yo soy tu rapero Cada vez que salen un temen pa' la calle pa' la discoteca Mueve tu cadera muñeca Dale chiqui empieza esto con delicadeza Ma' que la pista quieta la cabeza Este ejercicio es BPMD Simplemente pa' que sepa que estamos aquí El flow de nosotros bien duro es así Para la chica linda como te gusta a ti Este ejercicio es BPMD Controlando el tiro aquí Y esta canción es directa a ti Pa' que tu sepas quienes son los artistas Chica se quedo Pa' que tu sepas quienes son los artistas Cuando canto el mundo entero Y cuando estas a mi lado Pa' que tu sepas quienes son los artistas Dígate quiero Sabes que yo soy tu rapero Cuando canto me sigue el mundo entero Y cuando estas a mi lado Con tu prendencia me veo No se supega racho Vámonos sin miedo Que tu no loco Nosotros controlamos este imperio Sofocándote, agarrándote en el pelo Sin casaca, que aquí sea el dinero Y tú te vas conmigo para donde quieras Para calle o para carretera Eres la mujer que deseo como sea Vente pa' mi cama y actúa como quieras 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 Chica te quiero, sabes que yo soy tu rapero, cuando canto me sigue el mundo entero, y cuando estas a mi lado con tu presencia me envero. Chica te quiero, sabes que yo soy tu rapero Cuando canto me sigue el mundo entero Y cuando canto a mi lado con tu belleza me vero Llegaron las estrellas, el Titi, el Pepillo y el D Cantando en la teoría, Demonious Flow Music El equipo estrella Te quiero, te quiero Demonious Flow Music El equipo estrella